Tercer bloque, más fútbol, continuamos. Intenté. Sí, con Germán. Como siempre. ¿Por qué dijiste yo ahora? Ah, estás hablando con Juana, ¿y tú quieres hablar más que David? Sí, no. Cambiá, cambiá y te hacemos a volver. Bestia, pero lo que te preguntábamos recién, y bueno, lo que dijo el Gordo, que no se animó a preguntar, si te pondría en la de Central Córdoba, porque eso quería preguntar. Problema no hay, vos sos hincha de talleres, ¿no? Talleres frías. Y si tenés que elegir un segundo, por ahí más San Lorenzo, ¿de Alem? Sí, estamos ahí, sí, sí, puede ser, porque estuve ahí también cuatro años y un poquito más, y también la gente me agarró mucho cariño, yo le agarré mucho cariño al club, y cada vez que tengo unos días libres me voy a Catamarca siempre. ¿Estuviste ahora viendo el Clásico? Sí, sí, hoy vine, hoy volví de Catamarca. ¿Cómo salieron? 3 a 3 salieron. Partidazo. Partidazo. Partido con goles, ganamos todos. En el último minuto lo empataron a San Lorenzo, estaba ya, liquidó el partido ya. No me gusta la camiseta de Talleres de Frías. ¿Por qué? Porque tiene los colores. ¿Estuviste en la escuelita, no? Trabajan muy bien la escuelita de Talleres de Frías. En serio, ¿eh? Trabajan muy bien. Sí, que en su momento estaba, que falleció el Patón Judy, famoso Patón Judy. Bueno, el hijo está en el Santiago Long Tenis. Luisiano, sí, sí, en Luisiano. El legado del padre, porque hizo un gran trabajo ahí en los chicos de Frías, el patón, el papadero. Sí, trabajan muy bien, por eso hay, pero es como decís vos, por ahí llegan a la inferior y la competencia no es la mejor y bueno, la primera tampoco. Es una lástima porque, bueno, seguimos lo mismo, es lo mismo que pasa acá por ahí, lamentablemente. Es difícil de hacer la situación económica que la Liga juega tres meses, cuatro, cinco. Sí, sí, en los últimos años pasó eso en Frías, de competir dos meses, o tal vez menos de dos meses y ya estaba el representante para este torneo regional de Amateres. Y por ahí no hicieron base y terminan quedando afuera en la primera ronda. ¿Cuántos goles tenés hecho ya en tu campaña como jugador? ¿Lo llevás o no? No. Mirá vos, mirá, qué caro. Yo tenía un amigo que llevaba los goles en educación física en la secundaria. O sea, cero. Yo tenía los goles que me hacían, ¿sabés qué? Uf. Por ahí saco las cuentas, pero así no va, digamos. Claro, más o menos, a grandes ragones. ¿Un estimativo? No me vendrá con los intercolegiales, ¿no? No me vendrá. Por eso yo sí me preguntaba, ¿qué? ¿Qué goles? Vamos a empezar de la primera. ¿De la Liga de Frías? Claro, Liga de Frías. Ahí no lo tengo contado, lo de Frías. Por ahí desde San Lorenzo, del torneo del interior, porque jugué dos torneos del interior en San Lorenzo. Desde ahí hasta ahora y debo tener unos 90 goles. Ah, bien. Hay que poner en la camiseta los 100. Claro, vamos a hacer una cosa. Tiene 90 y para los 100, fetejamos. Vamos a hacer que tiene 90. Sí, vamos a ver. Vamos a hacer que tiene 90. Después lo contamos bien y vemos. Claro, los 100, Irene va a agarrar y va a traer sanguchito. Irene se llama, ¿viste? Paula. Va a traer sanguchito. Seferino. Va a traer sanguchito, nada, eso sí, compartimos y festejamos los 100 goles. Listo. Ahí está. Él organizó todo. Tiene 90. Ya le dijo cuántos goles tiene. Yo traigo el hambre, el hambre. Justo que mencionaba lo de San Lorenzo, ¿a vos te tocó estar en esa tarde que San Lorenzo Alem lo dejó de manera increíble afuera a Mitre? ¿Voy hiciste goles, no? Sí. Sí. ¿Y después te llamaron? Claro, después de ese torneo vengo aquí a la salta. A mí no me gusta entrar, pero hiciste señas en la tribuna. No, no, no. Ese día fue increíble, usted perdiendo 2 a 0, me parece, y se lo terminan empatando y con el empate pasaron ustedes. Sí, sí, 2 a 0. En la ida fue 1 a 0, ganamos nosotros ahí en Catamarca. Y ganaban 2 a 0, estábamos perdidos nosotros, muertos. Y en el segundo tiempo se descuidaron, hago un gol yo, el descuento, y la última pelota, un gol de dos cabezas en el área. Y entró el 5 de nosotros, que nunca iba a cabezas, nunca. Ayer jugó el Clásico. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Gonchi Gómez. Ayer jugó el Clásico. Él nunca iba a los corners y juntos fue ese gol. Y lo empató a ver en el partido. No, a Mitre tenía un equipazo, estaba Tombolini, tenía un equipazo. No, era un equipazo, lo pasamos mal. Era 2 a 0 mentiroso, era 3 o 4 fácil. Pero bueno, nos dieron vida y reaccionamos al último. Tiene la última uno que tengo, por mí sí que lo despide. ¿Ah, sí? No, no, déjame a mí. Bueno, dale. Ahora, David, con este parate del Mundial que se viene, ¿cómo se prepara el jugador de fútbol? Porque no sé cómo seguirá Mitre con respecto a si van a entrenar, si van a entrenar desde su casa, cada uno vuelve, si tienen descanso. ¿Cómo va a ser eso hasta que se reanude la competencia? No, bueno, estuvimos estos días libres y ya en estos días volveremos a entrenar. Todavía no sé qué cantidad de jugadores será que volveremos a entrenar, pero ya nos avisaron que volvemos para que no se nos haga tan largo el parate. Claro, sí, sí. A mí en lo personal me iba a costar si nos parábamos hasta enero. Cuando empezó el campeonato, ¿qué objetivos se habían trazado? En lo grupal. Ajá, en lo grupal. Y primero era, bueno, la idea era mantener la categoría, o sea, era lo primero, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible para ya eso dejarlo de lado, sí. Pero cada vez que arranca una temporada uno aspira a lo máximo, que era ascender. Y de acuerdo a lo que nos esté encontrando en el momento del año, se iba viendo lo que se peleaba. Claro, fueron tomando así objetivos a corto plazo después, porque estaba medio complicado la primera fecha, entonces el objetivo era ya mantener la categoría. Sí, sí, en un momento estábamos en el fondo de la tabla y era tratar de sumar y salir de ahí, del fondo. En un momento, bueno, se dio eso, que sumamos y nos olvidamos de eso. Y el objetivo era entrar en el reducido, porque pelear el ascenso directo era muy difícil, éramos conscientes de eso. Pero sí, por ahí nos veíamos medianamente cerca del reducido y el objetivo fue ese. ¿Y si estaría Raúl acá? Escuchá, si estaría Raúl y cómo le diría. Fueron a la cancha de San Martín de Tucumán, la cancha más difícil de todas. Sigue. Dice, así me decía, cuatro metió Mitra ahí y tres metió Defensor Evergrande. No es tan difícil. No, no es imposible. Bestia, te agradecemos y bueno, después nos mandás cuántos goles tenés, si son 90, 92, 95. No vengas a decir que tenés 99 para comer esa muchacha. Los podemos hacer un amistoso y... Claro, claro. Y con el oro en el arco seguro le haces bien. Mentira, bolita. Y quedó serio. Te agradecemos la predisposición, la buena onda siempre para con nosotros y te armamos además los sanguchitos, dice Germán, una camiseta de más fútbol que le muestre cuando a ver 100 goles. 100 bestia y algo de eso. Y bueno, y para nosotros no hay un triple XL. ¿Pero por qué estás malgando, chilo? Y estás malgando, pero de una manera... Para todo, te dice, para todo. Para todo, para nadie. Muchas gracias, David, en serio. No, la verdad que le agradezco a ustedes por siempre tenerme en cuenta y por la buena onda y como te digo, me cuesta, pero bueno, me hace sentir bien y estoy cómodo acá, ¿no? Bueno, y aparte iba a traer la gaseosa. Va a sacar la gaseosa y iba a traerla. Sí, la tiene que traer. Claro, la tiene que traer, la gaseosa. ¿Sabes? Al público orinero que se quede tranquilo, que tiene bestia al menos para un año más. ¿Un año fue, no? Un año. Un año más. Eso es cuánto preguntar, es un año. Un año nomás. Por ahí. Después se nos va a Suiza. Un año más de Nelson, David. Nos queda un bloque, pequeña pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!